Hola amigos de Veracruz Agropecuario, mi nombre es Tomás Guzmán Pérez, soy de Zacualpan, fundador y presidente del Consejo de Vigilancia de Agroproductores Forestales de Zacualpan y de la Cana Integradora Forestal de Zacualpan. Nos encontramos hoy aquí en un laboratorio de cultivo in vitro para las orquídeas, donde reproducimos las especies que tenemos en nuestro municipio. Estas especies la idea es reproducirlas y enriquecer nuestros bosques que hemos reforestado durante los últimos años. Parte de este trabajo consiste en mejorar nuestro bosque mesófilo de montaña que tenemos porque debemos de traducir esa riqueza natural que tenemos en beneficio de las familias que representamos. Una de las actividades más importantes es recuperar las especies que están en peligro de extinción, que se encuentran dentro de la norma 059 y que en algunos casos sirven de alimento también para otras especies. Nosotros por las condiciones en las que nos encontramos de distancia al centro de nuestro estado o a otros lugares, nos vimos en la necesidad de desarrollar nuestra propia tecnología, nuestros propios protocolos de reproducción. En esto nos ayudó mucha gente. La idea con esto es tener dos o tres especies que son interesantes para mercado y las demás son muy especiales para reintroducirlas, porque son no nada más una fuente de alimento, sino también una fuente de equilibrio del ecosistema que tenemos. Es una enorme responsabilidad mantener, cuidar y proteger esa biodiversidad para nosotros. Yo recuerdo que teníamos más o menos cuatro años con los primeros intentos. Preguntábamos qué especies teníamos, era difícil que nos dijeran hasta que desarrollamos nuestro propio, podríamos decir, nuestro capital humano, que mandamos a nuestros muchachos a prepararse, se fueron a estudiar, regresaron con su servicio social profesional, ellos hicieron las colectas, se fueron a los jardines botánicos, en Chapingo, en la UNAM, el Colegio Prograduado, Veracruz, igual, para que pudieran identificar todas las especies que tenemos. Ustedes ya escuchaban en algunos momentos a otros compañeros, y tenemos una buena cantidad de orquídeas, alrededor de 60, que están ya identificadas, y otras más que faltan todavía por terminar de identificar. Bueno, lo curioso es que cuando nosotros estábamos platicando del área natural protegida, nosotros no entendíamos el concepto de proteger, nosotros entendemos el concepto de producir, y no hay mejor forma de cuidar las cosas que produciendo. Si tú quieres cuidar a tu familia, te pones a trabajar, si tú quieres cuidar a tu ganado, te pones a cuidarlo, a darle de comer, tienes que producir un bien. Siempre hemos platicado, por decirlo, con la parte de GIZ, con la parte de la CONAM, en algunas ocasiones con la CONAVIO, y vinieron a ver cómo hacíamos este proceso de traducir esa riqueza que está en nuestros bosques en una forma de vida, que no nada más sea la protección, o sea, no es proteger, es mejorar la calidad de esas densidades de población, mejorar la calidad de vida de nosotros, mejorar la calidad de la organización, y buscar el mayor beneficio entre todas las personas que estamos en Zacualpa. Muy grande lo que sigue porque la responsabilidad cada vez es superior. Lo más importante es mejorar el capital humano. Si no tenemos gente comprometida desde los 5 años, 20 años, hasta los 100 años, difícilmente vamos a poder continuar. Entonces, si quieres llegar lejos, acompáñate de mucha gente. Si quieres llegar rápido, vete solo. A, es Agroproductores Forestales, de Zacualpa, el teléfono es 771-794-5571, tms.guzman, arroba gmail.com. Los invito a que vivamos en armonía con el medio ambiente. Creo que la forma y la responsabilidad de que entendamos que tenemos que vivir en un mundo, y tenemos que cuidarlo, y de eso va a depender las futuras generaciones. No nosotros, o sea, realmente los que deben de recibir los beneficios de nuestro trabajo van a ser los hijos, los nietos, las siguientes generaciones. Cuiden lo que tenemos y mejorenlo siempre. Un abrazo a todos y gracias a los de Veracruz Agropecuario.